Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada semana, como cada lunes vamos a ver que cositas se van a ir de juego, que cositas van a llegar Y que es lo que recomiendo hacer de cara a la semana que viene Así que sin más, vamos a empezar y vamos a empezar con lo más importante Bueno, realmente, vamos a empezar con lo menos importante, que son el tema de los eventos Y es que esta semana hemos estado bastante tranquilitos Hemos tenido eventos que ya, bueno, sobre todo el de Iruka que ha estado ya durante 3 semanas Que es un pesado a ver si se va ya, que por fin va a desaparecer Y también desaparecerán los eventos del Impact de Hard Mode e Impact Normal del Hombre Mascarado Que es uno de los eventos más asquerosos que he visto en mi vida y que no recomiendo farmear a nadie Porque encima el personaje es una mierda Y el evento de Kushina, que este personaje fue, este Impact fue uno de los primeros Impacts Que os lo digo como curiosidad Y bueno, a día de hoy obviamente es una mierda de carta, pero bueno, ahí estaría Además de eso, desaparecerán todos los eventos de Merchants y Mission de los 4 del sonido Las Merchants y Mission de Jirobo, de Kidomaru, de Sakon y de Tayuya Desaparecerán todos estos eventos y nada más, porque no hay ningún otro tipo de evento extra Más allá del que ha estado reinando, el que hemos estado jugando durante toda esta semana Que sería el del Phantom Castle Un evento que, bueno, siempre recomiendo farmear Y en este caso, en particular, dije que iba a quedar por encima del 1000 Porque este personaje, Statemari, lo vale Statemari lo vale, yo creo que tener 4 dupes de Statemari lo vale Y que cuando vuelva a salir el Phantom Castle como tal Que tengamos un dupe más, que tengamos ya la Ultimate Pero en este caso, pues, me he vuelto a amparar Me pasa siempre, aunque he de decir Que este Phantom Castle está siendo más peleado que otros Porque es que se nota que el personaje es bueno Y mi objetivo era quedar por debajo de los 1000 Y sin gastar perlas Creo que es imposible que alguien me lo confirme O que me lo niegue Si es así, si está por debajo de los 1000 Sin haber gastado ni una sola perla Pero bueno, yo no he gastado ninguna Y esto en el 4100 Creo que si no hubiese perdido vidas randoms por ahí Estaría en el 2000-2500 Pero es que soy un desastre de persona Me emparo muchísimo con el Phantom Castle Es algo que está fuera de mí No depende de mí Yo fallo siempre en este tipo de cosas Así que, nada Me da rabia porque este personaje de verdad Que merecía la pena tener 4 dupes de él Y además, pues, las recompensas 20 perlitas en lugar de 15 Que bueno, eso es lo de menos Solo 5 perlas Pero siempre está bien tenerlas Así que, sin más Se acaba el Phantom Castle Le quedan, pues, las horas que estáis viendo por aquí 11 horas Que es básicamente hasta las 4 de la mañana Nos durmáis Nos durmáis Bueno, sí, dormíos Sí, pero dormíos con Dormíos con Puestos en el ranking que queráis quedaros Vale, vaya Si queréis quedaros por debajo de los 5000 Y estáis en el 4900 No os vayáis a dormir Gastar unas pocas perlitas Y quedaros en el ranking que queráis quedaros Yo me quedaré ahí en el 5000 Ni de broma voy a gastar las perlas necesarias Para llegar a entrar en los 1000 primeros Porque creo que no merece la pena Así que, nada No tengo mucho más que decir sobre este Phantom Vamos a hablar ahora del tema de los banners Que básicamente van a estar activos durante Bueno, los que van a desaparecer Y luego hablaré de los que van a estar activos durante La semana que viene Y básicamente también está El single gratuito de esta cuenta Que tiene posibilidad de personaje de Blazing Bas Ya lo sabéis Y además Más el de la otra cuenta El de la cuenta de Kozoshon Recordad Cuenta destinada a los personajes de PvP En la cual tiraremos Un full steps al banner que estáis viendo por ahí El banner de Killer B ¿Vale? Así que tiraremos ahí un full steps Pero bueno Desaparecerá el banner de Kakashi Que ha estado durante estos 3 días Con motivo de la celebración de su cumpleaños Ya os dije que si no son cartas muy específicas Las que queréis En esta de A mi equipo Bravery le falta un pegador muy fuerte O a mi equipo Wisdom le falta un pegador muy fuerte Si vuestro equipo Wisdom no está formado Y lo único que queréis es un pegador fuerte Este banner no era el vuestro Espero que no hayáis tirado Y además de eso Tendremos una semanita más Que esto juraría que En la versión japonesa Solo iba a estar durante una semana Pero parece ser que lo alargaron Y aquí de nuevo También lo van a alargar Una semanita más del banner Wisdom de PvP Esto es muy bueno Recordad que bueno La siguiente 5K League Y la siguiente Qualifier League Que entra mañana Va a tener los personajes Wisdom chetados Lo cual quiere decir Que utilizar a estos personajes Es un valor seguro Son muy buenos Y merecen muchísimo la pena Muchos de ellos Sobre todo pues obviamente El Minato La Hinata No esta Esta Hinata no La otra Aunque esta también está bastante bien Pero básicamente eso El banner de los personajes Wisdom Yo al final he acabado tirando Un full steps a este banner En el primer multi Me salió Conan Y luego me salió Dupe de Minato Dupe de Conan Dupe de Hino Y Dupe de Hinata La verdad es que me ha ido bastante bien Sinceramente me hubiese gustado Alguna carta nueva En mi cuenta Estilo yo que se Deidara por coleccionismo Choji También por coleccionismo Porque Choji a día de hoy Creo que es bastante inviable Pero bueno Es lo que hay También sobre todo La Hinata de Shippuden Que me parece una carta muy chula Pero bueno No me ha salido Que le vamos a hacer Ya me acabará saliendo Y si por lo que sea me caliento Pues aún me queda Una semanita más de banner Así que podría hacerlo Espero no hacerlo Pero podría hacerlo Así que nada Este banner durará Una semanita más Repito el de Kakashi Terminará hoy Y no tendríamos Ningún tipo de banner más Pero que banner va a entrar mañana Pues básicamente Este banner de por aquí El banner de Killer Bee Repito A este banner Yo voy a tirar Si o si mis perditas De la cuenta de Kozoshon Que no es la que estáis viendo ahora Pero bueno Luego la veréis Porque básicamente Quiero destinarla full PvP Ya lo sabéis Os lo dije en el vídeo de ayer De spam Y os lo digo ahora Esta cuenta La cuenta de Kozoshon La cuenta de Kozoshon Está full destinada para el PvP Y quiero que tenga las mejores unidades de PvP O al menos Algunas muy tochas Y en este caso Pues seguiré tirando a este banner Porque quiero Conseguir más unidades Y sobre todo a este Killer Bee Para ya esta vez Si que si Farmear esta Fight Kage Lee Con mis dos cuentas Tanto con Kozoshon Como con Katsushin Me apetece No quiero perder más personajes De Fight Kage Lee Con Kozoshon Así que nada más Repito Entrará este banner Que sería lo interesante Y además de eso Debería entrar en la versión japonesa Una nueva Merchensi Mission No sabemos si entrar algo más Porque durante esta semana El viernes En la versión japonesa Debería entrar La Fight Kage Lee Pero hay gente Que tiene teorías De que van a entrar Dentro muy poquito El Blazing Festival Dudo que entre mañana Sinceramente Pero es posible Que entre la semana que viene En la versión japonesa Ya lo veremos De nuevo Esto lo confirmaré ya mañana En el Novedad de CC Japón Pero recordad Que mañana entra ya La Qualifier League Importante Clasificaos lo antes posible Recordad Que el PvP Funciona de esta manera Hay una Qualifier League En la cual simplemente Hay que ganar partidas Para llegar a tier ese rango 10 Y una vez lleguemos a tier ese rango 10 Hay una serie de plazas Disponibles para la Fight Kage Lee Y si hay suficientes plazas Cuando lleguemos a tier ese rango 10 Entraremos en la Fight Kage Lee Después Al viernes De la semana siguiente Empezará Esa Fight Kage Lee En la cual tendremos que pelear Por Gaara Gaara aún no se sabe nada de él Ni siquiera su elemento Yo sigo pensando Que será Body Pero bueno Quién sabe Quizá no Así que tendremos que esperar Un poquito más Para saber de él Seguramente mañana Se pueda saber algo Pero bueno Es un Gaara Es un Gaara Lo quiero Y es precioso De verdad Que el arte es auténticamente precioso Así que No tengo mucho más que decir sobre esto Simplemente vamos a tirar Los singles gratuitos Boosteados Por así decir De mis dos cuentas Vamos a tirar primero el de Kozoshon Que es por así decir Ya lo sabéis La cuenta menos interesante Aunque le estoy dando bastante caña O le quiero dar Sobre todo le quiero dar Le quiero dar bastante bastante caña Y también tiene el single gratuito No porque esté al día Porque Kozoshon no estaba al día Pero bueno A partir de ahora Intentaré llevar el single gratuito Y ya tendré exactamente los dos Al mismo nivel Las dos cuentas Para que lleven al día Los singles Y no perderme ningún Blazing Bass O ningún Blazing Bass Ningún single de estos dorados De personaje garantizado Así que vamos a tirar el single De Kozoshon Aquí obviamente Si o si es dorado Y tenemos posibilidad De que sea un personaje De Blazing Bass Que sería lo más interesante Así que vamos allá Vamos a ver que sale Si lo estáis haciendo bien Desde que salieron Que yo en Kacessin Si que lo estoy haciendo Todos los lunes Cada dos semanas Deberíais tener Un Un personaje dorado Garantizado Si no los tenéis los lunes Es que algún día Os habéis saltado Yo de momento no De momento Por favor Kacessin nunca te olvides Por favor Que siempre mola Tener un personaje dorado Garantizado Aquí tenemos Oh un dorado Inesperado Vamos allá Kozoshon A ver Si son dupes Es que me gusta Ya sabéis que Kozoshon Me gusta también Tener mucha variedad Así que Que no sea un dupe Sería bastante interesante Aún así Tengo una cantidad De trabajo de farmeo En Kozoshon De hacer a Waken Y demás Que me mareo Solo de pensarlo Pero bueno Vamos allá Vamos a ver que sale Y tenemos El primer garra del juego Maravilloso Muchas gracias Pero bueno Esperemos que Kozoshon Haya gastado La mala suerte Y que ahora tengamos La buena suerte De Kacessin Que de nuevo Aunque quiera darle caña A Kozoshon Parece que estoy hablando De una forma muy rara Sabéis que mi cuenta principal Y la que me importa Es esta Así que vamos allá Cartas que me gustaría Might Guy ¿Vale? Might Guy Bravery De los personajes De Blazing Bus Me encantaría Giraya me encantaría Orochimaru Me encantaría Y más allá de eso Sasori de Idara Sasori de Idara También me gustaría muchísimo Sasori de Idara Porque en este banner ¿Qué personajes entran? Realmente no me he parado Pensarlo El último personaje Que ha entrado De Blazing Bus Son Itachi y Sasuke No hay más Nuevos Aparte de ese Aparte de Itachi y Sasuke No hay personajes Nuevos O sea que No debería estar Si Minato Fue posterior Si está Minato Correcto Está Minato Minato es el último personaje De Blazing Bus Que ha entrado En este banner Después de ese Debería entrar Creo que sería Naruto 7 Naruto Naruto 4 colas No lo tengo del todo claro Pero bueno Espero que acaben entrando Seguramente acaben entrando De momento Son estos los que tenemos disponibles Aún así Hay muchos Que me faltan De aquí O sea que Con sacar alguna carta nueva Sería muy feliz O algún dupe Sobre todo de Minato O algo por el estilo La verdad es que sería Perfecto Así que vamos allá Tampoco le haría ascos Un dupe del Sasuke CM2 No le haría ningún tipo de ascos Porque me falta el último Y lo uso mucho en PvE Lo uso muchísimo en PvE Pero bueno Vamos a ver Dorado garantizado La animación da igual Por favor Cambiadme la animación Por favor Que hubiese una animación Para tirar a Blazing Bass Una animación para tirar A Blazing Festival Y que tuviese Un significado distinto En función de lo que ocurra Por favor Gris De verdad Cuidad vuestro puñetero juego En serio Cuidad vuestro puñetero juego Que hay mucha gente A la que le gusta Entre ellos me incluyo Venga va Me ha salido un gara de mierda En mi cuenta secundaria Así que por favor Dame algo tocho Lo tengo full tupe Desde hace medio año En su día esta carta Me habría hecho muy feliz Pero bueno A día de hoy Pues obviamente Me da totalmente igual Sobre todo teniendo en cuenta Que ya lo tengo Repito Full tupe Así que nada ¿Qué le vamos a hacer? No ha habido buena suerte Con los singles gratis De esta semana Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Mañana tendremos novedades Desde Japón Y mañana en el directo Recordad que hago directos Todos los martes Todos los jueves Y todos los domingos En el canal de Twitch Así que os recomiendo Pegarle un follow Es gratis Totalmente gratuito Tenéis el enlace en la descripción Mañana haremos directo De PvP a Saco Estaremos probando equipos Recordad que ayer También en el directo Haciendo equipos No probándolos También estuvimos probando Algunas cositas Pero estuvimos haciendo equipos Y mañana obviamente Los probaremos En la Qualifier League Mañana me clasificaré En directo 100% O sea 100% me clasificaré En directo Y este es el equipo Que estuvimos montando Creo y creemos Que es una de las opciones Más viables Aunque el típico equipo De esto Seguirá siendo top tier Pase lo que pase Así que ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!